El acuerdo para el financiamiento al sector agropecuario y pesquero, FINAPE, te apoya hasta con un 40% de descuento. Pero acércate a tu banco ya o se te va de las manos. Haz cuentas, para ti es un buen negocio. Verás que vale la pena hacer un esfuerzo. Y así podrás gozar de los beneficios hasta por 10 años. No lo dejes al final, el plazo termina. Acércate a tu banco. FINAPE, Alianza para el Campo. FINAPE, Alianza para el Campo.